...enfáticamente en contra de lo que está ocurriendo en Hollywood es Fran Recher, la actriz que se hizo muy famosa en nuestro país con La Niñera, que después tuvo una versión argentina y que ahora está, bueno, muy enojada como sus colegas con lo que está ocurriendo. Pero del cine nos vamos, o nos venimos, como quiera, al mundo de los libros, está Cristina de T.I.P. Libros con sus recomendaciones, la tenemos con nosotros después de, bueno, todos estos días en donde los programas de índole política se fueron, digamos, sucediendo y, bueno, dejamos para hoy su retorno. ¿Cómo te va, Cristina? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, estás muteada, Cristina. Fíjate tu computadora. Hola. Ahora sí, ahora te escuchamos. Bien, bien, aquí andamos. Estamos con ganas de ver, a ver, qué recomendaciones tenés para nosotros. Hay unos, un puñado de libros. Para el frío. Para un fin de semana frío, ¿cómo viene? Exactamente. Mira, como primera recomendación es la primera de Fenley. A ver, a ver. Es el primer. Porque habla, que bien, habla que dos años después que empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, perdón, la Segunda Guerra Mundial, dice que Gran Bretaña tuvo pérdida. Exacto. Los nazis habían ocupado bastante, los submarinos le habían cortado el suministro y el Gritz había destruido su lado. Entonces, en un esfuerzo para ayudar a las amas de casa para poder sobrevivir, organizaron un... la BBC organizó un concurso. Ajá. Se llamaba The Kitchen Frog. Sí. Y para... El premio era para poder ser coprotagonista del programa. Copresentadora, digamos, lo correcto. Ajá. Y se van a presentar cuatro mujeres cuyos intereses son completamente distintos. Uno, por ejemplo, para una ayuda joven se pone la posibilidad, si gana, de pagar las ventas del esposo y darle una educación a las hijas. Para una empleada, por ejemplo, doméstica, después de ganar le serviría conseguir la libertad. Para una que se presenta que es una rica, una persona económicamente bien, le representaría estar de lado y hacer un cuido, y la trataba de emprender. Muy bien. Y para la chef, que sería la parte que se presenta, sería la posibilidad de triunfar en el mundo de hombres. Realmente es una oportunidad, ¿no es cierto? Bien. Si quieren lograrlo, tienen que romper todas las reglas, sí, a ver cómo se queda con el premio. O sea, por eso digo, lo recomiendo para el que le guste un tema trivial, no es fácil que le lo es, el premio y dos, la posibilidad de serlo. De acuerdo. Muy bien. Ahora hay otro tema que hay que ver, que se llama Cada querida del alma, de Bórder, de María Bórder. Sí. Le habla, por ejemplo, también tiene una esperanza, ¿no?, al final, porque habla de que el personaje que es Carlos, es soltero, es metódico, es ordenado, y la coprotagonista, digamos, Candela, es viuda y madre de una niña. Y tienen una historia, los dos, muy, muy compleja. Él tiene miedo al fracaso. Ajá. Y él quería volver a sufrir. Pero hay una música que se llama Let It Be, que dice que los impulsa a experimentar otras cosas, y se dan un beso. Y ese beso traspasa, dice, más que los labios. Y es como que se animan a dar un salto. Un salto que sería a tratar de lograr algo idéntico, una posibilidad de salir adelante. Después yo te digo que es una casualidad, que es la casualidad que se den un beso, va a cambiar para siempre la vida de Carlos y Candela. Perfecto. otro muy conocido, que es Recuerdos de un médico rural. y que se fue el centenario del nacimiento de nuestro médico más importante. Exactamente. Sí, sí. Por ahora es el próximo, creo que 29 de julio, es el aniversario de su centenario. Realmente es una reimpresión muy, muy, muy importante. Realmente es, te digo que alguien que tiene una vigencia en nuestro país para siempre, ¿no es cierto? Así es. Es muy, muy importante. Bueno, después no creo que nos necesita que lo comentemos porque es una reimpresión y quien, la mayoría hemos leído, Recuerdos de un médico rural, o conoce usted a San Martín, escrito por Favaloro. Realmente tiene una maestría, un cariño para escribir, tuvo, ¿no es cierto? Maravilloso. Bueno, pasa otro tema, nada que ver. Se llama Diez lecciones para salir de la trampa populista. A ver. Escrito por Eduardo Feynman. Con eso te digo, ¿no es cierto? Realmente. Bueno, Feynman, como nos tiene acostumbrado, el que lo ha visto alguna vez por televisión, dice que él habla, y lo primero cuando hace para explicar las palabras es recurrir al diccionario. Después, ¿qué significa cada palabra? Después, hace una entrevista con muchas personas notables de nuestro país, y él empieza a desembarar, digamos, él dice que es un libro, para terminar, es antipopulista, antipopulista. O sea, quiere alzar la voz, dice, para abarajar y dar de nuevo. Y bueno, o sea, primero, digamos, el diccionario, después hace una serie de entrevistas profesionales, y por último, en el libro, él da su opinión personal, que es muy singular, él dice que es un llamado a atención, pero sobre todas las cosas, dice que es una proclama esperanzada. Lo doy porque es otra opción, al que le gusta los análisis de esta época. Bien. Pasamos a otro tema, nada que ver, que yo no lo sabía y me encantó, porque no tenía ni idea, a lo mejor vos sabías, que se llama Operación Capelletti. Sí, la he ido a nombrar, sí. Ah, bueno, yo no la conocía. Es la fuga de la cárcel de San Telmo. Así es. Bueno, porque ya había habido una, esta fuga fue en junio del 71, cuando las mujeres, ¿te acordás?, se empezaban a involucrarse en la lucha armada, a poblar las cárceles con otro tipo de detenidas. Ya son instruidas y comprometidas, digamos, ¿no es cierto? En la época que la Revolución Cubana sirve como modelo, o tiene mucho influjo, influencia en la América Latina, y en la Argentina, ya empezó la violencia política en el 71, ¿no es cierto? Así es. Tenemos huelgas, bombas, puestos, los que lo vinimos nos hemos acordado. Pero ya había habido una fuga que se había concretado en Córdoba, en una cárcel que estaba manejada por las monjas del Buen Pastor. Uh-huh. Sí. Con los rasgos de esta operación Capeletti, se ponen de acuerdo cuatro organizaciones, cuatro organizaciones, llamémosle guerrillera, como quieran, para, porque son también cuatro las que tienen que salvar. Y una es la primera de la artillera que hubo, la primera que se llamaba Amanda Peralta. Correcto. O sea, me gustó porque no tenía idea que había habido huida de la cárcel de mujeres. Sí, sí. Sí, porque hacen un relato tan vívido de la fuga, de la actuación de los preparativos, hablan de la pesquisa policial, y realmente del rotero de los protagonistas. Bien. Bueno, otro libro, como siempre tengo que poner Hitler, porque me encanta leer sobre Hitler. Sí. Y Abel Basti, es el conocido, ¿no es cierto?, que vive en San Carlos de Bariloche, que digamos hace 30 años, que escribe sobre Hitler. Efectivamente, hace, tiene varios libros. Muchísimos, Abel, muchísimos, muchísimos. Este se llama La foto de Hitler después de la guerra. Usted dice que la historia oficial, llamémosle así entre comillas, nos quieren decir que, o nos quieren hacer creer, que Hitler murió en el búnker en el año 45, ¿no es cierto?, en Berlín del 45. Exacto. Pero, se sabe perfectamente ahora que hubo un entramado de alianzas secretas entre los que vencieron y los jerarcas nazi vencidos. Y realmente, Basti demuestra que Hitler estuvo en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina. Tal es así, porque aquí en otros libros cuando habla de el Estado en Argentina, también tiene uno cuando lo encuentran en Paraguay, a Hitler, y en este último muestra las fotos de Hitler en Colombia, encontró, con un jerarca, con un militar que era belga, perdón, holandés. Exacto. Yo me acuerdo el apellido porque era Citroën, el apellido. Y nos muestra la sorprendente historia en este libro, digamos, de Citroën, y la foto original que se tomó con Hitler y Citroën en Colombia. Exacto. Realmente, aquí tiene dos fotos más atrás, en este libro donde habla, una en Bolivia y otra en Argentina. Es decir, que realmente Hitler no murió en el búnker. Sí, sí, él ha hecho muchas investigaciones sobre esto, y él dice que, estoy leyendo un libro de Basti en este momento, justamente, y él dice que Hitler en realidad murió no en el 45, sino que murió en el 72, mucho tiempo después de lo que se presumía que había sido su fecha cuando se suicida en Berlín, ¿no es cierto?, en el búnker de Berlín. Sí, 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 sí. Lo dije que encontraron dos cadáveres, pero realmente como plantados ahí. Pero él tiene, además tiene muchas entrevistas con gente que estuvo con Hitler, tanto en Paraguay como en Bolivia. Exacto, sí, él afirma eso, exactamente. Así es. Bueno, acá tenemos Guillermo Sacomano, gran escritor argentino, sí. Me encanta. A partir del cuento, aunque siguiera tronando, Hitler siempre tiene, son todos cuentos cortos. Normalmente, Sacomano, no sé por qué en el río, en la río platense la literatura tiene unos cuentos cortos tan maravillosos. Y él viste a partir de muchos cuentos que tiene bajo bandera acá también. Por ahí tiene la figura del padre, por ahí es medio ácido a Sacomano, pero me encanta como escriba. Por eso lo, él dice que habla de los sufrimientos de los seres comunes. Cuentos cortos de Sacomano. Muy buen escritor. Sí, sí. Sí, excelente. y después creo que te puse como último Pichón de Lloyd. No sé si leíste la primera novela que es Merca. No, 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 no. Bueno, era un protagonista de Pichón de Lloyd, pero escribe maravilloso Lloyd. Después vino una segunda parte donde habla de la mamá de John. Ajá. Es el universo, o sea que la cocaína, pero ya habla del estrado social de la clase acomodada, que quiere mantener su privilegio, bueno, que camina por la cornisa, por la cocaína, por la plata, y esta es la tercera parte que es, ¿no es cierto? Pichón. Recomendable entonces, recomendable. Puro, duro, duro, duro. Mirá cómo terminaste de leer porque lo escribí como dice él, dice, me cago en la minoría en lo desprotegido en lo que no tienen voz, pero no porque tenga algo específico en contra de ellos, simplemente porque me chupa un huevo todo. fíjate el desprecio que tiene la clase admirada de el trato social a que él pertenece, el desprecio que tiene por todos los demás. Por eso te digo que el libro es provocador, es provocador, es la riqueza, es el desprecio. Es provocador. Muy provocador. Muy provocador. Bien, Cristina, gracias por todas tus recomendaciones, nos reencontramos si Dios quiere el próximo viernes y con más libros. Por supuesto, hay muchos más, estos son apenas un puñado, siempre lo aclaramos, hay muchísimos más títulos, hay que ir a TIP y buscar que seguramente algo se va a encontrar para llevarse a casa. ¿No es cierto? Seguro. Así es. Bueno, muchísimas gracias, hasta el próximo viernes. Un beso para vos. Gracias, Cristina. Bien, ustedes escuchaban algunos de los títulos, hay unos cuantos temas de historia, el paso de Adolfo Hitler, eso es lo que dice Abel Basti. Por supuesto, hay algunos que discuten esto, pero él ha investigado durante décadas, ¿no? Esto que él afirma, Hitler no murió, no se suicidó en el búnker en Berlán.